Sí, sí, sí Una casita chiquitita así Con muchas ventanitas de color Una mujer chiquitita así Con ojos grandes para ver mejor Un hombre muy chiquitito así Que vuelve tarde a trabajar Con un sombrero chiquitito así Que de sueños arde a gritar Cuando sueño no puedo esperar Amor mío no debe ser que espera Que la vida es una tarea Ni en qué veces hace más Mira cómo estoy tranquilo yo Hoy cuando cruzo el bosque Con la ayuda del buen Dios Estando siempre atentando A ti que al lujo A ti que al lujo Libertura 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 Pero un prado he seguidido así Con tantos grillos al cantar Pero un prado he seguidido así Amor mío llevo a esperar Amor mío llevo a mirar Estando listo para amarme En este bar de cigarras Este amor chiquitito así Pero tan grande que me hace volar Y cuando pienso No puedo esperar Amor mío no debe ser que espera Que la vida es una cadena Ni en qué veces hace más Mira cómo estoy tranquilo yo Aun cuando cruzo el bosque Con la ayuda del buen Dios Estando siempre atento al luz A ti que al lujo A ti que al lujo Libertura Lo probando Lelife Lo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!